Hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy os traigo un nuevo tutorial esta vez vamos a hacer una vela que le he llamado tulipa esto lo que vamos a utilizar básicamente ya es que son pocos pocas cosas para empezar vamos a poner la cera fundir al baño maría recordar siempre ponerlo al mínimo vamos a dejar nuestra pieza de parafina a fundir bien como siempre os recuerdo en mis tutoriales si queréis suscribiros si os esta gustando lo que veis si os gusta mi canal darle al like para los algoritmos dedito para arriba y vamos a seguir con el tutorial bien ya tenemos fundida la cera vamos a esperar a que enfríe un poquito bien ya hemos separado ya tenemos un poquito más fría la echamos en nuestro molde de disco esta vez no la vamos a echar hasta arriba de todo vamos a hacer una capita más fina menos de un centímetro ahora le vamos a añadir anilina líquida que hasta ahora no la había utilizado esta es en color rojo es especial para velas hacemos el dibujo que queráis unas gotitas y nos ayudamos de un palito de brocheta para deshacer un poquito este hilillo para que nos quede un dibujo más bonito ya veis que es fácil aunque bueno este tutorial es un poco más complicado de los que he hecho dejamos enfriar un poquito la esta parafina no del todo recordar le damos la vuelta aún está blandita y le vamos a aplicar calor con el secador por la parte de abajo sobre todo por los bordes que es lo donde enfría antes y también se lo aplicaremos por el centro hasta que esté blandita eh que no os paséis calentando lo demás que se os vaya a fundir le hemos dado la vuelta y le otra vez le aplicamos calor sobre todo por los bordes y al final por el centro ya veis que esto no es nada complicado ahora si lo retiramos del molde con cuidado porque está bastante blandita veis que nos ha quedado un dibujo ahora con un cuenquito de de cristal lo lo ponemos sobre él y le aplicamos calor para que vaya cogiendo forma recordar siempre por los bordes por donde más rápidamente se endurece la parafina vamos poco a poco aplicándole calor también por la parte de abajo hasta que veáis que se va tomando forma tener cuidado con este paso porque si aplicáis mucho calor en el centro se va a romper el disco este quizás es el paso más difícil porque tenéis que controlar bastante lo que es la temperatura ahora con el calor poquito a poco va cogiendo forma vamos a hacer un pequeño cuenquito vamos a hacer un poco de intro vamos a hacer este paso Le ayudamos a coger forma, ya veis que esta muy blandita. Le damos vuelta a nuestro bol de cristal y lo colocamos dentro y le aplicamos otra vez el calor, para que siga cogiendo forma. Le damos más formita con las manos. Bueno, aquí le dais la forma como queráis. Yo se la estoy dando así con cuatro esquinas y ahora que me vaya a entrar la acera dentro. El último golpe de calor, sobre todo por los bordes que es donde más rápidamente se endurece y podría partirnos. Ahora le echaré la parafina que tengo preparada con el colorante líquido con la anilina líquida. Despacito se lo echamos, que no esté muy caliente para que no nos funda las paredes de nuestra tulipa. Y le añado un poquito más. Bueno, la cantidad de cera, la que vosotros queráis. Si la queréis más llena la tulipa, bien, si la queréis menos también. Ahora vamos a preparar la mecha. La he sumergido en parafina, como a la altura, un poquito más que la altura de la tulipa. Porque vamos a enroscarle el extremo. Estoy dejando secar un poquito la mecha y la cortamos ya. Vemos que nos resiste la temperatura, la tulipa. Bien, ahora con un palo de brocheta o un palo guía, vamos a marcar donde va a ir nuestra mecha. Lo dejamos un poquito para que enfríe. Ha reposado, lo retiramos y nos habrá quedado un huequito donde introducir nuestra mecha. Con el mismo palo guía o palo de brocheta, vamos a enrollar lo que es la punta de nuestra mecha. Vamos a hacer un tirabuzón. Bueno, aprovecho para deciros otra vez si os está gustando el tutorial, si os gustan mis tutoriales, queréis aprender más sobre velas, pues ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita para las notificaciones, darle al like para los algoritmos, medimos lo que va a ser la altura de la mecha y seguimos enrollando porque nos quedaría alta. Ahora sí, retiramos el palito e insertamos nuestra mecha en la vela. Y ahora hay que simplemente dejar enfriar. Muchas gracias por haber llegado a este punto del tutorial, del vídeo. Espero que os haya gustado y seguiré subiendo más vídeos. Y ahora veremos el resultado final de nuestra vela. Aquí está nuestra vela tulipa. Espero que os guste. Y por supuesto, muchísimas gracias.